Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video más y estamos en mi trabajo. ¿Te acuerdan que antes era un policía? Bueno, ya me salió barba y soy cosiaba, soy militar. Me subieron, ya saben, ya llegamos, así que voy a bajar. ¡Uy! ¡Ay no, ay no! ¡No traigo paracaídas, amigos! ¡No traigo paracaídas! ¡Amigos, no traigo paracaídas! ¡Oh! ¡Ahí está mi helicóptero! Estaba, ¿no? Como ven, yo estoy aquí en mi trabajo. Vean aquí cómo está todavía movido. La verdad, bien. Vean ya, estoy perocito otra vez, pero ya tengo barba. Lo bueno. Y mi carro... Bueno, no tengo carro, pero... ¡Ay no, sí sí tengo carro! Mi carro es este, la verdad. Este es mi carro. Una vez que aquí lo dejé porque cuando fui a hacer unas cuantas sesiones ahí de... De cosas militares, por eso no estoy ahí, pero me haré que es mi carro. Estamos en mi trabajo, ¿ven? Todo es muy movido. Mi trabajo, y aquí yo no tengo que hacer nada. No me dicen qué hacer. Ahorita mismo... Y creo que sí, es mi amigo, ¿no? Está acomodando el tanque. De ver... Miren, aquí están mis amigos. Estos les quiero presentar a mis amigos. Este es Pancho. Este es... Luis. Este es Pedro. Y el otro lado es Juan. Están mis amigos. Están mis amigos, ¿ya vieron? Me están haciendo bullying. Miren, miren, ya empezó la agresión, amigos. Ya empezó la agresión. Ven, ven, ven. Están mis amigos. Se terminó a la acera, amigos, amigos, amigos. Como ven, ya no tengo esas pistolas. Ya pasó, la tengo estas, ¿ya? Ya tengo estas pistolas. Me subieron de... El mando. Ni mente, ¿quién se está protegiendo con mi carro? Dejame, mi carro. No, mi carro, mi carro. No, ven que duelo. No, ven que duelo. No, no, mi carro. Mi carro. Deje mi carro. Voy con él. Voy con el jefe, amigos. Voy a decir que están haciendo bullying. Sí, voy con el jefe. El jefe, al parecer, está allí, creo que en el avión. O está acá abajo, no sé. Ah, ese es el del jeep. El jefe es ese del jeep que va siempre, cada día, supervisa. No, no, no. Jefe, jefe, jefe. Jefe. Estoy aquí, jefe, jefe. Jefe, jefe. Necesito que me escuche, jefe. Necesito que me escuche, jefe. 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 Me están haciendo bullying, jefe. Ah, no, este es mi jefe. Este, este. Este es su guardia, el jefe, creo. ¡Mi meldez, mi meldez, jefe! Jefe, está haciendo una balacera aquí, jefe. ¡Jefe! Jefe, llévanos, llévanos. Están mis amigos los que no me hacen bullying. No, no, ese era mi amigo. No, pero, amigo. No, amigo, no te mueras. ¿Qué pasa, revisión médica? Amigo, no, no te me vayas. Amigo. Ya lo puedo. Tú mataste a mi amigo. ¿Cómo te atreves? Toma, toma. 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 Ya. Jefe. 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 El jefe me pidió hacer esta misión. No sé. Me da un paso hasta esto. No, así el chacleto. El jefe me pidió hacer esta misión. A ver, al parecer es como una avioneta. ¿Ven? Una avioneta le lleva. Me pidió hacer esta misión al jefe. No. 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 Oh no! Ahhhhh! Ah! 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 ¡Ay! No se vio el demonio! Voy a pagar millones de vano esta cosa! Voy a pagar millones de vano esta cosa! Oh! Oh! Bueno, al parecer quedé cerca de mi trabajo, no quedé tan lejos Bueno, mis amigos ya se murieron Y pues ven, aquí está mi nuevo trabajo, amigos ¿Ven cómo sí crecí? Crecía lo grande Es el llamo mi helicóptero privado, ¿no? No, no, no Es el llamo mi helicóptero, o sea, no hago así, no, espérate Así es el llamo mi helicóptero privado en el garage En Fuller Voy a, aquí está mi helicóptero privado ya Ni menos mi helicóptero quedó ahí Creo que mi helicóptero así quede de afuera Sí, esto es todo, ¿ya vieron, amigos? Este es mi helicóptero privado, es uno de los mejores que yo tengo Yo ya, 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 soy, ¿sabes? Ya, muy bien, ya, soy un tazco millón Ya, me disparan bien en este, en el trabajo de, de militar, y para mi helicóptero Y mi jefe no está a los cuadros de vacaciones Pero, mi helicóptero está todo, muy bonito Ya va llegando mi jefe, amigos Va llegando mi jefe, va llegando mi jefe, va llegando mi jefe, va llegando mi jefe, va llegando mi jefe Ay, ay, jefe, jefe, perdón, perdón, jefe, perdón, jefe Están bien, están bien, están bien Están bien Está despedido ¿Qué? No puede ser posible Yo no estoy despedido, no le hago caso Él siempre brome Él es el suplente del jefe Él es el jefe, este es el jefe Este es el jefe ¿Y BCC? Sí Te subimos de rango ¿Qué? ¿Me suben de rango? ¿Cuál me subirán de rango? Uy, maneja este cargo Llévalo, llévalo a las naves de guerra Llévalo a las naves de guerra Entendido El otro que le está disparando está despedido Muchas gracias ¿Qué sé? ¿En dónde? Aquí, ah, aquí están esperando El de esta cosa Ahí está, ahí está, ahí está Tiene que tener cuidado A ver, me dijeron que lo trajera para acá Ya soy un nivel más ¿Verdad, amigo? ¿Qué te pasa? Yo ya soy Yo ya soy mejor que tú Yo ya soy mejor que tú ¿Qué te pasa? Y vamos acá al cabrino Porque me van a subir de ascenso Por lo que estoy viendo Me van a subir de ascenso ¡Por fin! Llevo como un año aquí ¡Es fin! ¡Me merezco un ascenso! Y a ver ¿Qué ascenso me dan? A ver No Como en En militares Transportes Son dos personajes de golpe militares Militares Que dan Y me están Me subieron de ascenso Y ahora Oficial del ejército Y ahora Soy Ahora soy Oficial del ejército Me falta todavía ser general Y líder Ahora pues Ya soy oficial Y qué chido Soy oficial Amigos ¿Ya vieron? Soy oficial Ya Ya tengo permisos De volar Naves Porque yo Solo mando A mis ¿Se acuerdan de mis amigos De antes? Ahora yo los mando Y yo voy a hacer una misión Y aquí le hago Esta cosa Y ya se aprió Y ya se aprió Amigos 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 El avión Está volando Para atrás Y este avión Dijeron Que estaba raro No lo entiendo Porque este avión Estaba raro Dijeron Que estaba raro Dijeron Que estaba raro No les creo Otro Amigos No Morí Al parecer No morí Amigos Pero Casi morí Una nave desconocida Amigos 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 Una nave desconocida Nave desconocida Nave desconocida Nave desconocida Nave desconocida Nave desconocida Es una nave desconocida Es una nave desconocida Es una nave desconocida Y esas casi no las conocemos De por aquí Que son desconocidas Le voy a dar con otro Porque este no tiene Bueno, con tu vida Toma Ay, no le doy, amigo Amigos, ¿no ven que es una nave desconocida? ¿No ven que es una nave desconocida? ¿Qué? Yo puedo creerlo también, mis amigos, eran impostores Son impostores todos, amigos, amigos Son impostores Deberían impostores al Al Deberíamos irnos aquí, amigos Debemos irnos aquí Todo esto está Todo esto está bien loco, todo esto está bien loco Vámonos en esta nave Vámonos en la nave, vamos en la nave espacial Que es del otro día Vámonos en la nave Corran, 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 corran Vamos en la nave Vamos en la nave Vámonos Vámonos El otro día